...libertaria, con los 80 años de su desaparición y muerte. Doy paso al presidente de la sociedad, Antonio López. La división 9, compuesta de Andalucía, liberaba París. Y también el 24 de agosto, y un poco más cercano, el año pasado, pues hacía esta asociación. La asociación Iniciativa de Villarucas a Vieja tiene por proyecto y por fines de ayudar a que se monte todo proyecto y todo evento que sea para el interés general del pueblo de Villarucas a Vieja. Bueno, mi nombre es Eni Yanet, soy María José, que no me conozcan. Y voy a continuar con el papel de las mujeres. Soy Rosa, la hija mayor de Juan Pelsilva y nieta de María Silva. Hay aquí personas que pueden hacerlo mucho mejor que yo. Recuerda la rememoranza de María. Me llamo Frank Mintz. No tengo ninguna relación con Jerome Mintz. Desgraciadamente, la única relación puede ser que somos hijos de migrantes. Yo me llamo Juan Luis Vega. Y en el momento... Simplemente para no hablar mucho de esto, me llamo Paco Cuevas. Y soy de la A. Yo me llamo Paco Cuevas. Y soy de la A. Y soy de la A. Gracias por ver el video